Juan Daniel García Hernández y demás integrantes de la Alcaldía Segundo Constitucional protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo que los tatamandones le han concedido, si así lo hicieran, que la Nación del Estado y el municipio de Santiago Pinotepa Nacional lo premien y no lo demanden, y se lo demanden. Gracias.